Buenos días, buenos días Guajiro, vamos a hablar de esta señora, activé sin querer ahí el entrar en vivo, ya no lo voy a dar marcha atrás, ok Marbel Victorero, ese es el nombrecito que siempre se olvida, Marbel Victorero, esta señora que fue una de las encargadas de preparar a los muchachos para dar palo cuando archipiélago y que se recogió para el poder popular el 11 de julio cuando el pueblo salió a protestar y estuvo dispuesto a dispuesta a supervivir al pueblo y hasta el día de hoy participa una y otra vez en propaganda y en la movilización de muchachos con el propósito de atemorizar al pueblo es una ladrona. Ahora, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro Marbel, cómo está robando, acuérdate que lo que ustedes hacen está mal, el pueblo tiene que hacerlo para defenderse pero tú no puedes, usted tiene dos contadores, dos metros contadores en su casa y usted tiene dos metros contadores por años desde los tiempos de Carlos Méndez, es decir, que ya usted robó por años corriente. Ahora, para que entiendan, mucha gente que no entiende, cuando tiene dos metros contadores y gastan menos, entonces cuando está dividida en dos la corriente, primero no te pasas del pico, como dijo el marrano, sino que lo que gastas al ser dividido en dos pagas menos. Marbel, usted sabe cómo vive Eddie Rojas Sotolón, usted sabe cómo viven las madres, inclusive algunas no tienen casa, ustedes no tienen vergüenza Marbel. Marbel, mira, te repito, para que ustedes vean que ustedes son unos mentirosos y unos sinvergüenza, el comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica en los cuales se propone una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada, ya la propiedad privada existe en Cuba, ustedes no son comunistas de los medios de producción, de hecho lo que están produciendo es la propiedad semiprivada, las mis pymes. Marbel, ¿por qué tú tienes que ser tan mala y tan sinvergüenza y tan cínica para tú no sacar la cara por hombres, personas que se están poniendo viejos y atletas, cuando ese es tu cargo, como la directora del Inder, mientras llevas una vida robando diez manos. Estamos hablando de que llevas años robándole corriente al gobierno. Cabe destacar, cabe destacar que en la última redada, en la última redada, cayeron víctimas de la redada robando corriente. Este compañero que está aquí, que por cierto tiene dos casas, y también este compañero que está aquí, Silvino Rodríguez, miembro activo de seguridad del Estado. Silvino, yo sé que pediste a baja, pero es duro salirte de seguridad del Estado. Es duro salirte de seguridad del Estado. Yo no creo que vas a salirte nunca. Ese es el problema, que cuando te enredan un muchacho o te dejas enredar en un sistema de esta gente y para salirse no es fácil. Cabe destacar que este individuo, ladronazo reconocido, el consenso general en un crucijado, entre él y la mujer tienen tres casas. Y esta publicación fue precisamente para recalcando que Guillermito Lescano, en la misma esquina de él, mira cómo estaba la casa de ese hombre. Ahora, muy importante para que vean, los comunistas estos que buenos son. Mira, Edi Rojas Otolongo, aquí está la casa de Pedro Supositorio. La está vendiendo en Nazábal. Es una segunda casa. No se la va a dejar a la hija, la otra vive en Camagüey. ¿Y para qué le va a dejar esta casa a la hija si la casa que él tiene es grande? Y ya él está marcando tarjetas países. Él no necesita esta casa. Pero sí necesita los dólares que le van a dar por esta casa. Probablemente entre 10 y 12 mil dólares. También necesita el señor Pedro Supositorio. Necesita. Déjame poner para acá. Que le mande a Aurora a los dólares de afuera. Bueno, te digo, ti, Edi, si escuchas este mensaje, para que vea las injusticias que se cometen en Crucijadio. Ustedes, en Crucijadenses, a estos muchachos que vinieron ahora, atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, vean lo que les espera. Estos son delincuentes. Estos no son comunistas. Comunismo no existe en Cuba. De hecho, no ha existido en ningún país del mundo. Es una forma de establecerse como dictadura. Saludos, Héctor. Saludos. Pero, Marbel. Marbel Vitorero. Está cómico tu nombre. Vitorero. Marbel, le debes. Déjame quitar la foto de la niña. Vamos a ponerle esta caramba. Déjame desencuentro una que no tenga las niñas para evitar ponerla. Le debes a las diez vígenes y a cada santo un peso. ¿Qué manera de robarle a usted? Mira qué manera de hacer propaganda usando niños. Miren para esto. Eso es publicaciones de ellas, miren. Reciente. Eso es propaganda va y propaganda viene, miren. No importa entonces que ponga al niño tuyo, ¿verdad? Y a la niña tuya. Si de todas maneras tú lo haces y estas son fotos públicas. Mira, mi niña, déjame explicarte una cosa. Déjame explicarle a estos niños. Porque hay que hablar con estos niños. Mira, mis niños, cuando ustedes crezcan, van a ver que esa señora, que ustedes quizá la vean como una abuelita buena, fue una persona muy mala y que abusó del pueblo de Encrucijada. Probablemente una de las más malas. ¿Me oyeron, mis niños? Yo quisiera que ustedes vieran estos videos cuando crezcan. Se llevaba a los niños sin contar con los padres para usarlo para propaganda. Porque son bajas. ¿Están oyendo, mis niñas? Esta es una señora baja y sinvergüenza, cínica, que mientras roba al pueblo, roba al pueblo, está exigiendo a las demás gente pobre que no tienen recursos, que defiendan un régimen para ella poder seguir viviendo y chupando. Eso es lo que hay que hacer con esta gente. Esto es más tranquila, más a ver, no te sientas mal. Estas fotos ya son públicas, tú las publicaste. Cuando tú te llevas a los niños sin el permiso de padre para la foto y apoyas la propaganda, que es lo que hace el partido, la propaganda usando niños, eso sí está mal. Porque no le pediste permiso a los padres y te lo llevas y los publicas. Yo uso lo que ya está publicado y se ponen bravo y me tiran en privado y que te voy a matar y que es un tiro en la cabeza y que es una puñalada y que te voy a quemar y que a mí qué me importa. Pero yo quiero que ustedes entiendan a estos niños cuando crezcan. Que yo los estoy publicando porque ya ustedes están publicados por ellos. Pero a la misma vez que ella utiliza estas fotos, mis niñas, públicas, ella también pone fotos de niños sin contar con los padres. O sea, no te sientas mal porque yo ponga esta foto. Ella nunca pidió permiso a los padres para usar estas fotos para propaganda. Ella nunca pidió usar a los padres, a los padres, usar a los niños, inclusive para darle palo a la población si sale a quejarse y engaña a los niños. Y así hace todo el Partido Comunista de Cuba, especialmente en Crucijada. Destacada en eso, número uno, Sonia Camacho Gómez. Una persona que se dedica 100% a eso. Muy bien, Guajiro, ahí los dejo. Un placer hablar con ustedes, comentar esto. Espero que... Mira, 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 Pibo, mira. Mira, mira, mira. Dando casualidad, veo esto. Miren qué rojo está eso con el dinero de ustedes. Mira, quién lo publica. Mira, el terror de los guapos de en Crucijada. Mira, el terror de los guapos de en Crucijada. Mira, mira, niñitos. Mira, mira, para si los niños de Marbel se ponen brazos, mira, esto es lo que apoya a Marbel. Mira, mira, la ladrona Marbel, la que se roba la corriente y que predica comunismo. Mira, mira, mira los niños aquí, mira. Y dirigido, mira, mira, mira. Pregúntale dónde está la tía que crió a este delincuente. Pregúntale para que tú veas dónde está mi tía, porque le estaba abusando en su casa. Y ese es el ejemplo que te coge y mira a los niñitos, mira. Y andan con los niñitos tuyos de la mano por ahí. No, y ahora eso tiene poquitos niños y le tiran la foto hacia el grupo que está concentrado. Pero ahora cuando empiece la escuela, a partir del día 8, tú vas a ver cómo se los lleva y te le ponen adelante a esta mierda humana. Porque oye, esto es caldo, esto es caldo y eso lo sabe Inclusijada Completa. Ningún padre, ningún padre aceptaría que este caldo humano se llevara y lo pusieran frente a su hijo como diciendo este es el modelo a seguir. Este es el modelo a seguir. Sí, sí, que me ven niño, ven, grita conmigo. ¡Viva, viva, patria o muerte! Y ya está delante de los niños como quien dice este es el modelo a seguir. Este es el modelo a seguir. ¿Qué padre quiere eso? No, no, pero te digo, ahora cuando empiece la escuela, que yo empiece a poner videos, no se pongan bravos. Porque si no se ponen bravos con ese que se los hace en vivo y en directo, aguántense conmigo. No los quiero ver quejándose. Que se queje va para adelante ahí, yo lo pongo ahí más todavía. Tres por uno. Así que no se me hagan, apriétense los pantalones. Porque guajiro, si tú prestas a tu hijo para esa mierda, entonces tú, ¿tú qué eres, chico? ¿Qué me vas a reclamar a mí? Pero bueno, me desvié mucho del tema. Marbel Victorero, reclamamos. El pueblo de Encrucijada reclama que devuelvas todo el dinero. Todo el dinero que te has robado por años y años. Mario, señor Mario, no seas descarado. Usted sabe, Mario, que la compañera Victorero tiene dos contadores en su casa. Dos contadores, Mario. Y usted descaradamente deja sin corriente a las personas. Mario tiene un perfil bajo. No quiere que lo vea ni lo de eso. Pero ya yo lo denuncié y ya yo lo agregué a la lista. Déjame ver si lo busco aquí. De los sinvergüenzas de Encrucijada, de la clase baja. Mira, 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 mira. Aquí está con sus compañeras. Yo no sé qué son esa gente. Mira. Mario. Mario. Vete a casa de Marbel Victorero. Dos contadores y tú lo sabes, descarado. Tú lo sabes, descarado. Ladronazo, chupador, cínico, inmoral. Dale, dale, Mario Machado Zamora. Mario Machado Zamora. Vete en casa de Marbel. Descarado. Comunistas de mierda. No son comunistas. Son estúpidos delincuentes. Gente, les cuida el medio normal también. Los quiero, guajero. Saludos. Que pasen un bonito día. A la una. Falta nada más una hora con diez minutos. Vamos a estar. Ahora sí profesional. Cien por ciento profesional. Con un comentarista. Déjame ver cómo es que se le dice eso. Porque es verdad que yo estoy atrás. Ahora sí voy a estar con uno bueno. Con uno profesional. Déjame ver. Saludos a la gente. La gente va a gustar. Van a aprender. Ay, caramba. Es comentarista. No, corresponsal deportivo. De Saguas la Grande. De Radio Saguas. A la una. Para hablar. Un programa dedicado. A Eddie Rojas. Sotolongo. Saludos y cariño, guajero. Sato. Chao. 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 Chao.